Música Nadando paso a la vida Nomás recorriendo el mundo Si quieren que se los diga Yo soy un alma sin dueño A mi no me importa nada Un sueño Yo tomo cuando yo quiero No miento, soy muy sincero Y soy como las gaviotas Que vuelan de puerto en puerto Yo sé que la vida es corta ¿Verdad de Dios que es bien corta compadre? De un suspiro dura a veces compadre El fin que también la debo El fin que yo me debo el gusto al gusto ¿Estás oyendo Amalia? La vida pronto se acaba Lo que pasó en vista hermosa Nomás el recuerdo queda Ya muerto voy a llevarme Nada, nada nos vamos a llevar Ahí nomás pregúntale mi jefita Nomás un puño de tierra Échale ganas compadre El día en que yo me muera No voy a llevarme nada Hay que darle Y darle gusto al gusto La vida pronto se acaba Lo que pasó en vista hermosa Nomás el recuerdo queda Ya muerto voy a llevarme Nomás un puño de tierra Ese es mi amigo Richard Nomás un puño de tierra No voy a llevarme nada Música 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 Música